La lámina Pintro contempla un grupo de productos que ofrece gran resistencia y estética, así como distintas presentaciones, por lo que es una estupenda opción para diversos proyectos de construcción. Aquí te mostramos en qué calibres y medidas está disponible para tu proyecto. La lámina lisa, enrollo con acabado Pintro, se encuentra disponible en estos calibres y medidas. En cuanto a la lámina lisa en hoja, la puedes adquirir con estas especificaciones. Entre la variedad de láminas acanaladas, la R101 tiene estas medidas de ancho, largo y peralte, y se encuentra disponible en los siguientes calibres. La lámina Pintro R72 cuenta con las siguientes dimensiones. Además, la ponemos a tu disposición en estos calibres. La lámina Pintro RN135 tiene un ancho efectivo de 100 centímetros, además de estas especificaciones. Por otro lado, la puedes adquirir con los siguientes calibres. Esta lámina con perfil de patín ancho tiene las siguientes medidas de ancho, largo y peralte. Asimismo, puede solicitarla en estos calibres. Esta lámina ondulada cuenta con estas especificaciones. Adicionalmente, puede solicitar lámina O100 en los siguientes calibres. El diseño ondulado de la lámina O725 se encuentra disponible con estas medidas. Además, está a tu alcance en los siguientes calibres. La lámina KR18 tiene estas medidas de ancho, largo y peralte. Y está disponible en estos calibres. La lámina Pintro Galbateja se encuentra disponible con las siguientes especificaciones. Y en cuanto a su espesor, solo se fabrica en calibre 26. Y bien, ¿qué medida y calibre de lámina Pintro requieres para tu proyecto? Solicita una cotización gratuita hoy mismo llamando al 55 58 88 21 85.